hola amigos muy buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo más es un placer para mí estar con ustedes otra vez sobre aprendiendo más sobre roofing o cualquier otra compañía que tengas esto te va a dar una idea de cómo ser estimados anteriormente hice un vídeo de cómo comenzar tu propia compañía y lo puse en la página de inglés accidentalmente entonces ya no lo quise cambiar al otro a este otro canal entonces allá abajo te voy a dejar el link para que puedas mirar ese vídeo de cómo comenzar tu propia compañía ok entonces hoy quiero compartir cómo es que hago estimados en el roofing en donde yo vivo entonces cada ciudad o depende cada material que uses va a diferenciar pero te vas a dar una idea de cómo hacerle para para saber cuántas ganancias vas a tener porque hay veces que en eso se nos complica mucho antes de comenzar una compañía a veces uno no lo hace porque uno no sabe a uno no sabe cuánto cobrar por en este caso después por escuadra en el roofing entonces es algo que a mí me ha ayudado y a mí me gusta compartirlo con más personas porque hay mucho trabajo allá afuera y entre entre mejor lo hagamos mejor a todo todo mejor en la vida entonces pues no hay que compartir lo que sabemos por qué porque a pues así nos va mejor ok entonces esta es la hoja que yo uso se lo voy a enseñar esta es la hoja que uso para hacer para ser estimados entonces esto es más o menos cuánto te más o menos cuánto me cuesta cada material entonces te vas a dar una idea a tu ahí le cambias tus números pero te vas a dar una idea cómo sacas tú la ganancia de lo de todo tu tu estimado cuánto te vas a quedar a ti y cuánto vas a pagar a las a las a las personas ok entonces aquí está la teja que son los shingos bueno le decimos teja pero son 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 shingos de asfalto entonces aquí está cuánto la compro yo por escuadra aproximadamente 81 dólares sin ponerle taxas todavía esto esto es sin taxes entonces está el hip and red el que luego uno le pone a veces trita en el en el filo de la casa entonces está el red page que es la lámina de la orilla sintetica para el papel sintético que se le pone abajo de la teja uno es el que se usa mucho ahorita antes era papel negro de como de chapapote y era rindía rinde cinco veces más este entonces yo casi en todo estado subido se usa hay sin water barrier es el que lleva el que lleva en los rales normalmente y en estados o hay tienen códigos que tienen que ir en la pared o independe en qué parte del país estés entonces hay flash también que eso siempre se cambia las las pipas las botas como les dicen box red turtle turtle style que viene siendo uno mucha hay personas que le dicen tortugas a nosotros le decimos cuadros o ventilas entonces abajo están las turbinas las turbinas 51 dólares cada una a la caja de clavos 25 dólares cada una los tapos de cinco cada una entonces así te das una idea cuánto tienes entonces lo que voy a compartir es cómo haría yo un estimado vamos aquí hacer una vamos a hacer una vamos a decir que este es el papel de su libreta entonces lo que hace de uno pues cuando da un estimado uno apunta el nombre vamos a decir que se llama jose aunque usted jose es muy conocido donde quiera está ok la dirección en la calle en la calle 15 entonces el número de teléfono y luego el line también le dices a la persona si quiere e-mail o si quiere un texto yo mando y en mi caso yo mando los los estimados con una aplicación esa aplicación me ha servido mucho la aplicación se llama joyce es la que uso y me ha servido mucho entonces ahí mando los estimados y los puedo mandar por teléfono o por e-mail entonces ahí tú le puedes decir a los clientes que prefieren ok entonces ya cuando esta es la hoja que uso yo para apuntar cuando voy midiendo la casa entonces ya ponle aquí una casa chiquita promedio de 3 recámaras de 2 baños vienen siendo vamos a decir que 33.33 squares que vienen siendo 33 escuadras y un bando de teja de asfalto entonces hip and ridge vamos a decir que es 5 bandos entonces viene siendo 1.66 porque hay 3 bandos en 1 square ok drip edge vamos a decir que tiene 25 sin terifa papel vienen siendo 4 4 propeles ice and water que se lleve 1 hay flashes normalmente tienen como 3 cada casa de esas promedio vamos a decir que en este caso tenemos 2 turbinas entonces cajas de clavos se va a llevar 2 cajas de clavos porque cada caja de clavos equivale como a 20 escuadras entonces vamos a ponerle 2 y lo mismo con state pues vienen siendo 2 cajitas ahí está entonces ya que tenemos cuánto nos cuesta la escuadra y cuántas escuadras son entonces ahí es donde hacemos la multiplicación vamos a hacerlo 81 por 33 punto 33 vienen siendo 26.99 yo yo normalmente vamos a usar el normalmente no más aquí dice 26.99.73 pero no más lo llevo al más cercano entonces que viene siendo 26.99.73 27.99.73 27.99 27.99 hip and reach 67 la escuadra por 1.66 equivale a 111 ok entonces rip and reach 5 x 25 5 x 25 5 x 25 son 125 125 125 sin terifal son 4 67 x 4 2 x 268 ok entonces el otro es ice and water 1 son 51 3 pie flashes que está fácil son 27 2 turbinas de 51 dólares son 102 clavos clavos dos cajas de clavos son 50 dos de staples son 10 dólares entonces ahora sí ahora sí multiplicamos todo esto lo sumamos 2700 más 111 más 125 más 268 más 51 más 27 más 102 más 50 más 10 igual a ok con permiso voy a poner aquí el total que son 34 puntos 34 34 34 44 aquí entonces el total es 34 44 entonces vamos a ponerlo de las taxes vamos a ponerle 10% más 10 por ciento más 10 por ciento vienen siendo 37 88 37 88 eso 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 te vas a te va a tomar el material eso te va a costar el material entonces ahora vamos a sacar cuánto tú vas a pagar a un grupo porque vamos a decir que tú lo estás pasando a un grupo aunque no lo estés pasando tú debes de cobrar como si lo estuvieras pasando porque ese es tu ganancia de compañía la compañía tiene que ganar este es tu trabajo entonces vamos a a mirar aquí en el área de Arkansas el promedio que venimos pagando las compañías en una casa parejita de una capa de teja son 65 dólares entonces a 65 la escuadra se le paga a un sub subcontratista sí un subcontratista entonces son vamos a sumar las escuadras cuántas son son 33 punto punto 33 más 1.66 escuadras de 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 nos viene el total de 34.99 que son 35 escuadras entonces son 65 dólares se le paga más no por 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 35 escuadras ok 35 por 65 son 22.75 ok entonces aquí le añades los 22.75 que le pagarías al a los empleados 22.75 entonces cuánto es 22.75 más 37 88 son 60 63 6.063 entonces aquí es lo importante mira el total del material y pagándole ya al grupo que vas a contratar son 6.063 entonces ahora vamos a sacar tu ganancia pero cómo vamos a sacar esa ganancia aquí es lo que a mí me ayudaron a sacar esto y pues yo por eso lo comparto me ha ayudado a mí espero que a ti te ayude 60 63 aquí le vas a añadir tú debes de tener la ganancia entre el 25 y el 35 por ciento lo mejor es que quede cerca del 35 por ciento eso debe de ser tu ganancia entonces para sacar el 35 por ciento vamos a sumarle más 42 por ciento ok más 42 por ciento son 8609 8609 ok entonces ese es el total que tú cobrarías a un dueño de casa eso es en mi área donde yo vivo yo soy de Arkansas entonces aquí en Arkansas así es así es así se paga el Exactimate de las compañías viene siendo como en 250 la escuadra en un parejito así es en esta área aquí en la ciudad de Tulsa que está a dos horas está 30 dólares mejor pagado entonces diferencia en cada área yo tengo entendido que en el norte del país es mejor pagado pero bueno eso ya es discusión de cada quien entonces aquí vamos a ver cuál es tu ganancia entonces es simple le haces esos 8609 menos lo de los empleados y lo de el material menos 6063 vamos a ver 8000 6609 menos 6063 2546 2546 entonces 2546 es la ganancia de la compañía recuerda a veces se te hace mucho dinero porque es de una sola casa que a veces en un día se hace pero ese dinero hay veces que uno va a regresar a la casa hay veces que a las personas se le hace que uno gana mucho pero si hay un liqueo o algo uno tiene que regresar de aquí estás pagando seguranza estás pagando tu camioneta tu carro lo que tengas estás pagando pues lo que un negocio tiene que pagar que son muchísimas cosas entonces aquí ponen que ya te andan quedando 1500 pues ya es ya es mucho pues ya es bien verdad entonces pues cada trabajo tiene su sacrificio entonces se debe de ganar uno los puestos esos no se los regalan a nadie pero pues esto es lo que quería compartir hoy espero y le hayan entendido si algo tienes preguntas o algo pues no no dudes en dejar los comentarios aquí abajo y yo te contesto cuando pueda muchas gracias por su apoyo es un placer servirles a ustedes y pues compartir lo que yo he aprendido que me está ayudando y yo sé que a mucha gente le puede ayudar y tenemos que ayudarnos porque pues eso es lo bonito de la vida si no pues no tiene mucho sentido bueno pues que pasen muy buen día y nos vemos hasta la próxima